¿Qué onda perro? Ya llegó la patrulla, graba, graba Sí, ya nos van a decir algo Ya nos van a correr Ey, ¿qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Jesús Rod Y sean bienvenidos a un nuevo video Vean amigos, voy saliendo del baño y me atopé al Edu ¡A huevo! Como debe ser, para poner todo el perreo Con la bocinota, se trajo la bocina de su casa Se va a poner perreo, ¿no? Pero antes se va a poner con toda la chaviza ¿Qué pronosticas? ¿Cómo va a estar el ambiente? ¿Qué rollo? Mira, del 1 al 10, güey, 11, güey 11, huevo, carnal Con todos los plebes que van a ir de invitados Contra el Jesus y todo, vamos a romper la clave Sí, eso sí, pues ahorita ya nos vamos a ver con los demás compas Que nos están esperando en la pista de hielo Así que ahorita se los presento ¡Los vemos! Oigan, andan todos los invitados especiales, vean nomás Bueno, amigos, acá ya me atopé con todos los invitados especiales Faltan más, pero van a llegar a las 3 y media, más o menos ¿Qué onda de Julio Quirio? ¿Qué? ¿Qué dices? ¡Dile la verdad, Jesus, de la casa! ¡Dile la verdad, güey! ¡Dile la verdad, güey! ¡Dile la verdad, güey! ¡Dile la verdad, toda la raza! Los tiktokers, los tiktokers Algo que quieran decir, ¿o qué rollo? No, loco, porque te estuvimos esperando y hacía bastante calor Y ya se fueron las personas que vinieron a comprarte No sé cómo le puse al título de este video, amigos Pero pues el día de hoy va a haber una convivencia aquí en Fundidora Este... Pues yo opino que se va a poner chido, ¿no? Ah, güey, ahorita dicen que hay 1.600 personas ¡Imbécil, te crees muy gracioso! Ahorita ver qué rollo, ojalá Ojalá y no llueva también, ¿no? No, no creo, güey, solicito como quieran Se siente el bochorno Pues ahorita que llegamos, ahorita les sigo documentando un poco más, amigos Unos momentos después Ustedes también me ponen nervioso, ¿verdad? ¡Aquí te lo sabe! Acá en el morro, güey ¡Hola, compa chisito! ¿Qué onda, Rose? ¿Cómo andan? Aquí andamos en Fundidora Con el compa Sí, mi amigo ¡Eh, qué rollo! Aquí andan, se dejó caer un compa también ¿Qué? ¿Axel, güey? Axel, güey Aquí anda el Axel Pues aquí andamos, amigos Lo andamos pasando chido Acá el güey ya puso su bocina también Andan grabando Tik Toks a su vato Creo que ya se están tomando fotillos por allá Los Tik Tokers ¡Qué rollo! ¡Qué rollo! ¡Qué rollo! ¡Qué rollo! ¿Todo bien, güey? Aquí en Chile ¿Cómo te andas pasando? ¿Qué rollo? A toda madre Con toda la raza de Chile Ya te está cayendo la gente ahí Y todo bien, güey Aquí andamos a cantar un poquillo, güey, loco ¡Qué rollo! ¡Qué rollo! ¡Qué rollo! ¡Qué rollo! ¿Qué rollo? ¿Eres el de los cerros tú, güey, loco? ¿Qué rollo? Este es hoy Ya llegué tarde porque vi que, pues, estaban llegando todos tarde Y pusieron en el grupo No, apenas voy No, de hecho, como quiera, unos van a llegar a las 3 y media Creo que ahora es ahorita A las 3.40, más o menos Sí, 3.40 Pero, pues, aquí andábamos, amigos Y a ver qué rollo, güey A ver, ahorita a quién conocemos No quiero... ¿Cómo se dice cuando te ves bien fan? No, sí, ¿cómo? ¡Bien fan! ¡Bien fan! ¡Extragerado! Sí, ándale, algo así No quiero verme fan con algunos que andan aquí ¿Por qué? ¿Pero estás emocionado? Yo estoy medio nervioso Pero emocionado Pero todo bien, güey Acá también un amigo que no vea Desde, desde el kinder, ¿no, loco? Sí, güey, así como, ¿qué? ¿7 años? Creo que sí, ¿no? No, ¿desde dónde? ¿De la secu, güey? ¿De la secu? ¿Cecu? No, pues, sí, loco A la madre ¿Pero sí? ¿Dónde estábamos juntos en la prepa, no? ¿Cómo estamos? En el C-27-7-4 Ah, estábamos en el 8, güey Bueno, pinche del fin, porro Claro, ¿qué haces acá por el canal, loco? No, pues, ojalá venga más gente, güey ¿Estás nervioso que te grabe o qué? Sí, güey, pues, nomás, es como que normal, güey Que te grabe un güey con una pinche cabrota También un pinche pito, güey, pues, no, mami No, pero, pues, aquí andamos, amigos Ahorita, a ver si se deja caer más gente Es que todavía es temprano Y también, como que va a llover, pero ¿Quién sabe qué rollo? Como que ahorita aquí andan en estos vatos, Bailando Tik Toks Ya le pegamos la moto al viejo también ¿Quién sepa? ¿Quién sepa? Unos momentos después El Alejandro y el nuevo ¿Esto es épico o no? Es épico, vale, vale, ni Obama tiene estos vlogs No hay COVID, no sé ¿Vas llegando o qué? Fue llegando aquí a la raza, empezó a saludar Y todo chido, gusto saludarte Está chido el ambiente, ¿no, loco? Y felicidades por organizar este tipo de eventos, mamalón Se ocupa como que todos seamos más unidos, ¿no? Y nos conocíamos más Sí, más unidos, sí Porque no conozco yo, o sea, no conocía en persona A varios de los que están aquí Ni siquiera te conocía a ti Nomás ya éramos ciberamigos Ya éramos ciberamigos Pero no nos conocíamos en persona Yo y este vato Exacto, sí Nada más nos habíamos mandado ahí BigPicks y el Pack El Pack Nos habíamos mandado el Pack Pero no, gusto conocerte, Isus Igualmente, loco Igualmente, aquí andamos A seguirle levantando los vlogs de aquí de Monterrey Ni de pedo Y ahorita saliendo acá A ver qué armando, nos vamos al table o qué El Tiki Flow, yo Pues me dijo que iba a caer a lo mejor A lo mejor por su jale, a lo mejor no venía Pero a ver qué rollo, a ver qué rollo Me dijo, Isus, aquí vamos a andar un rato cotorreándola No, ya está, loco Ya está Al perro, me quiero poner a grabarlo ¿Cómo me... No, 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 no ¡Soy famoso, mamá! ¡Salié en la tele! Madre de eso Se que andan grabando sus TikToks Eh, pero ¿cómo te voy a grabar o qué? ¿Cómo los grabo? ¡Sali! El trasero Oye, tranquilo, viejo Ah, loco Hace una hora aproximadamente No nos conocemos, pero es mi mejor amigo Yo no No, yo tampoco Vengo a convivir No No, mi mala verga No, pues ya se dejó caer la lluvia, amigos Pero aquí seguimos No, 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 no ¿Qué rollo? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué quiero decir algo? Algo Ya, esto es lo que quería ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? Ya llegó, ya llegó la patrulla Graba, graba Sí, ya nos van a decir algo Ya nos van a correr Dios mío Dios mío ¿De quién es el evento? ¿Alguien sabe? De la que va arreglando No, amigos, pues ya valió queso ¿Qué opinas, bro? No, ya nos cayó la ley Ya valió queso ¿Tú qué opinas? Valió queso, valió queso ¿Qué opinas tú? No, pero quería ver ¿Vas llegando o qué, Raúl? Llegando, perdón por el retraso No, no pasa nada Ya te quería conocer yo, vato Soy fanático de ti ¿Cómo andes? Pues aquí andamos Pasándola chido Y como siempre Alejandro y yo Poniéndonos en contra del sistema Nos venimos de blanco No pasa nada Todo chido Es que yo no había visto Ya cuando venía No pasa nada No pasa nada Gracias ¿Qué está cerrando? ¿Qué está pasando? A lo mejor nos van a correr ¿O qué sí? Ya me dio miedo Bueno amigos ya se dejó caer la lluvia Bien macizo ¿A qué sí, loco chon? Ya sí Ya nos estamos yendo Ya todos para nuestras casas ¿Qué es cierto? ¿Qué rey te viniste al intro del video? No, no es un terrible lorito ¿Qué? ¿Pues ya pagó YouTube, no? A ver, unos tiktokers ¿Unos tiktoks? ¿Unos tiktoks o qué? ¿Son tiktokers? ¿Son tiktokers? ¿Son tiktokers? ¿Quiénes salieron en mi blog o qué? No, ¿por qué se enojan? Adiós 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 A ver, güey Me cae que se presen así, güey Ni que fueran qué Adiós Si fueran unos modelos Pues todavía Pero no, o sea Ni que fuera O sea, un saludo Alguien pleba Ni que fuera ring on play Han de ser tauro y la cosa No sé Ah, pero pues ya nos vamos todos Para nuestras casas, amigos Ya se están fallando No Y bueno, amigos Pues ya es otro día Ya es el día siguiente Ya que no les pude grabar La despedida del día de ayer Pero la neta Fue un buen día La pasamos bien chido Como para hacer la primera convivencia Fueron muchos invitados especiales Fueron varios a tomarse la foto también Varios seguidores Y así se puso chido Hubo buen ambiente Y buen cotorreo Y pues muchas gracias A los que pudieron ir A los que compraron también la camisa A los que apoyaron comprándola Muchísimas gracias La neta Se la rifaron Y pues bueno, amigos Yo hasta aquí Les voy a dejar este video Si les gustó Si fue así No olviden dejar su buen like Suscribirse Si es la primera vez Que ven uno de mis videos Y pues muchísimas gracias A todos los que pudieron ir Y a los que no Como quiera Muchísimas gracias Porque ustedes Como quiera Ven mis videos Me apoyan dejando su buen like Y pues Muchas gracias, amigos Los veo en un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!